Más de 800 trabajadores de la zona franca ubicada en Tipictapa fueron despedidos de manera arbitraria y sin seguir el debido proceso que señala el Código del Trabajo según los afectados. De acuerdo con Pedro Ortega, que es Secretario de Asuntos Laborales de la Central Sandinista de Trabajadores, la empresa junto al Ministerio del Trabajo utilizó el procedimiento administrativo laboral oral de la inspección departamental para despedir a los trabajadores. Sin embargo, no era el proceso indicado. El sindicalista dijo que la introducirán al Mitrado un recurso de apelación para que estos despidos queden sin efecto por no haber cumplido con el debido proceso. Según Ortega, la justificación de despido es que la empresa no cuenta con materia prima. Bueno, nosotros hemos dicho que la resolución la hemos apelado porque el procedimiento administrativo laboral oral no era tal vez el facultado para dar la cancelación de los 870 contratos de trabajo en vista que el palo solo es por causa justa, de acuerdo al 48, donde dice que la empresa puede prescindir de los trabajadores por causa justificada. Y en este caso, estos 800 trabajadores son despidos porque supuestamente, y el cual la empresa no ha motivado, que si es por órdenes, que no hay órdenes de trabajo, porque si la empresa está en quiebra, entonces no lo logro demostrar. Y nosotros hemos apelado y esperamos también en la autoridad del Ministerio del Trabajo que ratifiquen la apelación y los agravios que vamos a meter nosotros como sindicatos para que se dé una mejor negociación y que los trabajadores salgan en una mejor posición pues con respecto también a las liquidaciones, pues que si es así nosotros estaríamos respaldando que se liquide conforme a la ley y el mejor salario de los últimos seis meses.